Ahora, tú ya cuentas con un sonido altamente profesional Para cantar y glorificar a Jesucristo Un sonido disponible para cualquier evento cristiano Con la mejor música de adoración De adoración Y la mejor música de adoración Y júbilo Y júbilo Para el Rey de Reyes Y Señor de Señores Contáctate ahora mismo Estamos en la 9065 North Laurel RD Laurel Mariland 2723 Información 301-346-8197 De Infrae ¡A su nombre!